2, 2, 1, 2, 3 Tengo los dedos, yo fui los dedos Tengo los dedos, yo fui los dedos Muchachos no se esperan allá Si vamos de la cosa, si vamos de la cosa Si muchachos no se esperan allá Pero nadie nos viene sin palabras Tengo los dedos, sube el abrigo Tengo los dedos, yo fui los dedos Tengo los dedos, yo fui los dedos Una canción que lo viena, la canción que te viven Una canción que te viena, luna canción que te viven ¡Sala! Chicas y muchachos nos esperan allá Llevamos otras cosas, llevamos otras cosas Chicas y muchachos nos esperan allá Nos quieren llevar Tengo los dedos de superarquíos Venga a tu esperar a ese tiempo que se ve volar Chicas y muchachos nos esperan allá Nos quieren llevar ¡Uh! 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 ¡Uh!